Venimos viendo el centro comercial acá en 212 Arnoldi, que realmente va a quedar muy lindo. Bueno, la idea de Hipólite de Gregoyen es una entrada muy importante para San Fernando, vamos a continuar estas veredas hasta la estación, ¿no? Así que, bueno, muy contentos. Para nosotros el comercio minorista es reimportante porque es una inversión que da mucha fuente de trabajo. Nosotros tenemos 4.500 negocios minoristas, que por lo menos tienen 9.000 personas, ¿no? Es decir, dos personas promedio y más el dueño. Así que con eso acá tenemos casi 12.000, 13.000 lugares y queremos que nuestros vecinos se queden en San Fernando comprando, compren en un lugar lindo, con dignidad. Y bueno, por eso estamos invirtiendo. Estamos rechochos, podemos caminar bien, las abuelas, todos los chicos, pasan las señoras con los carritos, con los bebés. Yo estoy feliz y contenta y aparte a las clientes les digo, no hay otro intendente como este. Hermoso, me encantó como quedó. Además lo hicieron en el día, así que no tuvimos muchos problemas. Parece perfecto que con la plata que pagamos hagan las cosas, ¿no? La verdad que queda una hermosa vista. Es espectacular, la verdad muy lindo, muy rápido. Es genial lo que hicieron, la verdad que es muy prolijo y muy rápido dentro de todo. Ah, quedó bárbaro, la verdad que la vereda me gusta, muy buena quedó. Esta vereda era un desastre, no se podía caminar, por lo menos por esta vereda. Y ahora tranquilo, andar en bicicleta, bárbaro. Estamos trabajando en Avellaneda, en Sobremonte, Carlos Casares, en Constitución, en Colón, en 3 de febrero. Es decir, vamos a empezar la semana que viene posiblemente Sarmiento, en Victoria, en Perón. Es decir, que es bastante extenso el trabajo y, bueno, estamos dando también mucha mano de obra. Y siempre agradeciendo al vecino, porque esto se hace con la inversión que hace el vecino a través de sus tazas. Y, bueno, nosotros le queremos devolver un San Fernando con buena calidad de vida.